...como una bancada de fiar, una bancada que hace compromisos, está en condiciones de honrarlos, de cumplirlos. Y por lo que hace al periodo que recién terminó, creo que si bien las cifras, es decir, lo cuantitativo es elocuente, porque hay una altísima productividad, es más importante lo cualitativo, la naturaleza, la hondura de las reformas, y algo muy importante, lo digo porque ustedes lo saben muy bien, el PRI ha construido una alianza con un partido en el que hemos ido juntos, incluso a las elecciones, el Partido Verde, con el cual sumamos 250 votos, y sin tener la misma naturaleza, hay compromisos o entendimientos que hemos logrado con otros dos partidos, con cuyos votos lograremos casi 270. Y lo que quiero llamar su atención es que nunca hemos aprovechado esta mayoría. Lo que hemos hecho es tender puentes, negociar, escuchar, crear esto que yo llamo un espacio de neutralidad partidaria, que siendo de todos no es de nadie como exclusividad. Y eso nos ha permitido generar un buen ambiente de fluida comunicación, de construcción de consensos y de buenas decisiones. Así es de que lo que puedo destacar, a manera de conclusión de esta parte, es que ha habido eficacia en el que hacer político. Es decir, la política como constructora, como vehículo de acuerdos, ha dado resultados, y esto nos importa mucho destacar. Y en el caso de esta bancada, pues nosotros hemos hecho, por convicción, hemos hecho nuestro, el proyecto del país del presidente Luis Peña Nieto, respaldamos sus iniciativas y las que promovemos nosotros mismos, están en la sintonía de lo que él planteó, primero como candidato y después ya como presidente, subrayadamente en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, gracias por estar atentos, por cubrir las declaraciones, las expresiones que hemos querido compartir con la sociedad a través de los medios de comunicación, sabiendo que es imposible hacer política sin considerar a los medios. Y a ustedes les expresamos en términos de relación política, profesional, absoluto respeto. Respeto por su trabajo, respeto por su libertad, respeto por su oficio. Y en términos personales, les deseamos bienestar, salud, y que haya muchas oportunidades para la realización, para la realización profesional, la realización familiar y personal. que el año próximo esté cargado de esas oportunidades que ustedes, seguro estoy, sabrán aprovechar. Y termino con algo que acaba de pasar en el video. Al final, lo que nos vincula es el país, es México, es una patria que nos envuelve a todos, porque todos la queremos como es, pero todos la hemos soñado mejor. Gracias, felicidades a ustedes y a su familia.